Kylian Mbappé firmó su contrato y será jugador del Real Madrid. Kylian Mbappé firmó hace dos semanas un contrato que desde el primero de julio y por los próximos cinco años lo convertirán en el jugador del Real Madrid. A mitad de año el futbolista quedará libre del PSG y ya lo confirmó al club francés que no le interesa renovar un vínculo. Y es que para los que han seguido la historia del jugador sabrán que desde el 2017 comenzó esta disputa por el jugador cuando estuvo cerca de fichar por el Real Madrid, que ofrecía el mismo dinero por su ficha. Hoy se confirma finalmente Bokurrir, pues de años de idas y vueltas, la oferta millonaria de ambos lados y una novela que parecía no tener final, Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid, el club en el que desde pequeño sueña con jugar. El jueves pasado Mbappé le comunicó a Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, que no quería escuchar más ofertas de renovación de contrato y que a mediados de este año se iría de la institución. Lo cierto es que desde enero el jugador tiene vía libre para negociar con otros clubes, pues el reglamento de la FIFA habilita a los jugadores cuyo contrato esté por finalizar durante los próximos seis meses que ya pueden entablar conversaciones con otras entidades. Así es, y como si fuera poco este lunes, el periodista Carlos Carpio confirmó que las negociaciones comenzaron en enero de este año y que el jugador ya firmó su contrato con el Real Madrid hace dos semanas. El delantero tenía una cláusula para estirar automáticamente por un año más su contrato en el París, pero a mediados del 2023 le dijo al club que no lo ejecutaría. Así que para los amantes de esta novela que parecía no tener final, hoy Kylian Mbappé se pone la camiseta del Real Madrid. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.